Muy buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy, videíto importante y la verdad que inesperado porque yo no esperaba nada sinceramente ya para acabar esta Worldwide Celebration de todas formas el otro día comentamos que enseñaron la pista del siguiente personaje de WKF que va a llegar y la verdad que en cuanto a Worldwide Celebration pues yo ya la daba por finalizada porque teníamos prácticamente todo, hemos subido todo el contenido y demás, pero tenemos una carta de productor de bastante tiempo, en este caso 12 minutos que las cuales vamos a escuchar, voy a bajar esto un poquito, vamos a escuchar una carta de productor del cual del mes de septiembre y hablamos un poquito pues bueno del roadmap nuevo, vemos un poquito las últimas noticias, esas que van a llegar, evidentemente tengo todo abierto por aquí tenemos el ESA de Yanemba para finalizar esta Worldwide Celebration que ahora veremos un poquito la traducción y el ESA de Gogeta que ahora veremos las traducciones ya os digo, totalmente inesperado, lo estuvimos comentando, así que es cierto que no tenía mucho sentido que en este caso pues el evento historia que tenemos anunciado por aquí, el evento, a ver si lo encuentro, había un evento historia que estaba por aquí que era el de Gogeta y de hecho en el Boost Mode pedían Few Fighters, no era muy de lógica eso, pero bueno vamos a ver todo lo que tenemos aquí anunciado en la carta de productor del mes de septiembre y vamos, vamos a darle nada nuevo perfecto, a ver, ¿de qué nos vais a hablar aquí? vale, aquí están hablando de la Worldwide Celebration no sé si ve los subtítulos por aquí vale nada nuevo ahora mismo, no estamos hablando de nada bueno, un ramp up vale efectivamente, cositas que están en la película hasta aquí nada nuevo gente, en este caso están hablando un poquito de que estaban centrándose en esta Worldwide en temas de películas las tres películas de Broly, la primera, la de Família Kamehameha, la de Bio Broly vale esto es lo que hemos visto en la cuenta japonesa y lo enseñaron por aquí también, ¿no? vale Gogeta y Super Yanenba ok para el 2 de octubre se está viendo la fecha por ahí abajo gente bueno, pero el 2 de octubre lo tendremos los esas, ¿vale? 2 de octubre Yanenba era algo lógico, ¿no? porque estaba relacionado con Poder Incontroable, también Gogeta, con el tema del T-Super Saiyan, películas vale, las habilidades que las van a enseñar más tarde batallas memorables, en el cual pues supongo serán orbes exclusivas para los personajes vale, esto lo estaremos haciendo en directo y todo esto, como siempre, en vídeo es orbes exclusivas para los 2 personajes de Gogeta y Yanenba pues bueno podemos decir que la Worldwide Celebration ya es sobresaliente vale un roadmap, gente, un roadmap que van a decir antes de la llegada del décimo aniversario vale vídeo largo, gente, vídeo largo, pero es que es lo que hay vale cambiar el formato de Summon, Decretary Warriors detalle de personajes, iconos en batalla Quest Dokkan Story Bardock Dokkan Awakening vale, del bardo que tenemos, que se puede comprar, de historia nueva habilidad, que pondrá en décimo aniversario personajes Superdragamos los heroes en noviembre, gente o sea que tendremos Superdragamos los heroes, campaña Dokkan Awakening del bardo y Dokkan Awakening del Freezer en octubre, gente en octubre tendremos estas unidades, vale, con el Dokkan Awakening animaciones exclusivas animaciones exclusivas con el nuevo bardo y nuevo Freezer vale esto que es vale supongo que será supongo que serán cositas a lo mejor de misiones que podríamos conseguir como antes nos han puesto la global para conseguir cositas, recompensa, ¿no? vale ok vale 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 o sea, durante varios meses se van a poner misión referente por lo que estoy viendo aquí con el tema de los diferentes aniversarios no sé qué será esto pero bueno, iremos viendo en octubre, noviembre, diciembre y enero a ver lo que nos van poniendo vale diferentes recompensas que nos irán poniendo por jugar supongo que serán jugando con los personajes del aniversario gente por diferentes misiones vale vale algunos personajes será costurado en noviembre y dicembre por un tiempo limitado así que 먹고 un poco mas Detalles de personajes Vale Dos actualizaciones que supongo que se vendrán más en el aniversario El número de veces que ciertas acciones son realizadas en batalla Ojo A ver La cantidad de veces que vas haciendo el tema superataque, crítico, stun, todo eso, evadir Esto está muy bien, gente Esto está muy bien Ahora si vas teniendo en cuenta, pues cositas a lo mejor por pasiva y demás que te piden Y lo vas teniendo en cuenta, ¿no? A la hora de cargar ciertas condiciones Vale Detalles de la pasiva, botón para ver lo de la pasiva ¿Cómo? Ah Claro, tenías que dejar presionar el botón para ver la pasiva Y ahora te vas a poner un botón donde puedas ver toda la pasiva Bien, Doc, a mí Bien, 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 bien Bien Menos más, porque claro, deja presionar a ver si así Ah, mira esto Han cambiado los iconos de las... De... De las diferentes habilidades Vale Supongo que van a añadir más cositas, detalles, de información, de actualizaciones Esto supongo que será también el mantenimiento que tenemos anunciado Vale The Greatest Warriors, ¿esto qué es? Sí, para la gente que empieza nuevo Paneles de misiones Que va a la gente que empieza nuevo Vale Vale Eh, todos estos personajes son nuevos, gente Vale Vale, pero han conseguido las misiones de una manera más sencilla Todos estos personajes son nuevos Vale Vale Que lo va a mejorar este sistema para la gente que empiece nueva Pues evidentemente que sea más fácil, ¿no? Vale Vale Vale, perfecto Todos estos personajes son nuevos, gente Preparación para el próximo décimo aniversario ¿Implementar? Para el próximo décimo aniversario Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que sí, gente Creo que sí, gente Sí, efectivamente sí Realizad Sumo para conseguir esa moneda de DoganFest exclusivas Intercambia por cierto número de coins Como nuevo personaje 7 rondas solamente Garantiza para... Sí Un filter O sea, un personaje de filter Cada tres multi Esto es lo del sistema de formato De los Legendary Summon, gente Vale, vale, vale O sea que va a ser normal esto En cada... Vale Ok Lo que hemos tenido en la Worldwide Celebration Pero para todos, gente ¿Docam Thank You Celebrations? Habla del Docam Thank You, gente Ha dicho el Thank You Celebrations que vamos a tener en noviembre Vale, gente, pues resumiendo un poco Todo lo que se ha visto por aquí es bastante grande Gente, un vídeo largo, pero lo siento Lo del evento este El evento este que se ha visto por aquí Estos personajes nuevos Esto hace referencia, si no me equivoco A este, donde se podía conseguir el free-to-play El Goku LR Todos estos personajes son nuevos También habla, pues, del bardo y el freezer Que hemos visto, ¿no? Que vamos a tener animaciones nuevas Aquí en octubre van a llegar El tema de... De estos dos canawaken Aparte, pues, bueno, lo del tema de la... Ya se ha quedado pillado esto por aquí Bueno, vamos a recargar y lo vemos Lo del logo de... Voy a silenciar esto Para que no se escuche de nuevo Lo de, bueno, cositas y demás que vamos a tener emisiones Que van a estar relacionados con los diferentes aniversarios Que podemos ir haciendo en octubre, noviembre, diciembre, enero Y luego, aparte, pues, los iconos que han cambiado Que se va a ver lo de la pasiva También en batalla Y bastantes cositas, ¿no? Aparte, el rap más se ha visto Eh... Voy a desactivar lo de los subtítulos Superdramo, el giro, viene Y, o sea, Divini Dragon Carnival O sea, vamos a tener un Carnival en diciembre, gente Veremos a ver con qué nos sorprende, ¿vale? Lo que sí, una vez que hemos visto todo esto Vamos a ver el tema de los Esas de Yanemba Y el Esa de Gogeta, ¿vale? Bueno, vamos primero con el tema del Esa de Yanemba ¿Vale? Tenemos por aquí, en este caso, sería, pues, 170% Para Corrodi, Void and Might O Movi Bosses, ¿vale? Luego tenemos incremento de ataque de Fesatrono Tuntuno Causa Colosal Damas Grey Lower Attack Bueno, Grey Lower Defensa al enemigo Grey, o sea, gran incremento de ataque de Fesatrono Tuntuno Causa Colosal Damas del enemigo Basivamente bajar la defensa del enemigo 166% de ataque de defensa 6% de Ki 6% de Ki, perdón Activa la guardia contra otros ataques 22% de reducción de damas Desde el primer turno que aparece, en este caso Lanza un ataque final Que tiene gran oportunidad de competir en su superataque Ki más 2 está máximo de 6 Ataque 66% está máximo de 16 66% por cada ataque recibido Adicionalmente 66% de ataque cuando el Ki es 22 o más Lanza un ataque adicional que tiene gran oportunidad De que se convierta en superataque Cuando nos estamos como segundo o tercer ataque ante el turno Nunifica lo que son los ataques de Ki y demás Con el tema de los superataques Y alta oportunidad de badia de Gremis Incluido temporalmente después de recibir un ataque del enemigo, ¿vale? Esto que sería modo Rabia Gran incremento de ataque temporalmente Causa de destrucción de damas del enemigo Y los ataques se convierten en críticos temporalmente El otro superataque Gran incremento, o sea, máximo incremento del ataque Causa de destrucción de damas del enemigo Y los ataques se convierten en críticos Pasivas de cambio de todas las esferas de Ki a físicas Ki más 2 por orb extenida Y ataque 16% por cada orb extenida O sea, el personaje está roto, gente Está roto Y además, aparte, entra en poder incontrolable Con el tema del Broly Inteligencia, ¿vale? Nosotros tenemos el ESA de Gogeta Vamos a verlo en base Lo que sería, pues, Time Limit con este hot Esperanza común, creo que era esto Ki más 3, 180% de ataque a defensa Incremento de ataque de manera infinita Incremento de defensa de un turno Causa de colosal damas Gran incremento de ataque Gran incremento de defensa de un turno Causa mega colosal damas al enemigo Pasiva de Ki más 2 y 200% de ataque a defensa Adicionalmente, ataque a defensa 50% Cuando usamos el superataque Reducción de daño de un 40% Hola, perdón Lo que sería por aquí Cambia las esferas de Ki Bueno, en este caso de Ki a tipo Rainbow Luego tenemos por aquí lo que sería el hecho de Ki más 2 por Orbe Rainbow obtenida Adicionalmente, 50% de lanzar un superataque adicional Cuando obtenemos un Orbe Rainbow Y adicionalmente, ataque a defensa 50% Reducción de un daño de un 20% Durante el primer turno que aparece Cuando el video es un 70% inferior, ¿no? Madre mía, el Gogeta Gran incremento de ataque a defensa De manera infinita Causa el damas al enemigo Gran incremento de ataque a defensa durante 3 turnos Causa el daño mega colosal al enemigo Y gare el lower attack de Fe Recuperamos un 30% de vida Ki más 5 Ataque a defensa 250% Adicionalmente, 77% de ataque a defensa Cuando usamos el superataque Los ataques se convierten en críticos Reducción de daño un 40% Cambia de esfera de Ki a tipo Rainbow ¿Vale? Ki más 3 por Orbe Rainbow Adicionalmente, 77% Lanzo un superataque adicional Activa la guardia contra todos los ataques Cuando recogemos una Orbe del tablero Rainbow Localiza los superataques de enemigos Y adicionalmente, 40% de reducción Después, en este caso Antes, perdón Sería before Antes de atacar Durante 5 turnos de que aparece Madre mía Cuando un enemigo es golpeado Con el otro superataque Bueno, esto es lo de ahí lo que tenía Nos nulificamos los ataques Que nos pegan y demás Y alta oportunidad de evadir Atacar enemigos Temporalmente después de recibir Un superataque de enemigos Gente Pues bastante tocho Todo lo que hay, ¿no? Hasta aquí el videito Un video largo No olvides suscribiros No olvides dejarle like Y nos vemos en el siguiente video Gente, cuidaros Adiós Adiós Adiós